El cantante Mark Hollis, del grupo británico de synthpop y post-rock Talk Talk, falleció a los 64 años, anunció este lunes un excompañero de la famosa banda de la década del 80. Lo que motivó una serie de mensajes de tributo de varios artistas, estoy muy consternado y triste de escuchar la noticia del fallecimiento de Mark Hollis, escribió el bajista Paul Webb en su cuenta de la red Facebook. Representantes de Hollis no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, y su causa de muerte permanece aún desconocida, musicalmente fue un genio y fue un honor y un privilegio a ver. Estado en la banda por él, escribió Webb, elogiando las ideas musicales pioneras de Hollis. El grupo se formó en Londres en 1981, llegando a la fama en la década de 1980 en toda Europa principalmente por los éxitos masivos. Pop Talk Talk, It's My Life y, Such a Sam, pero la banda cambió su sonido en una nueva dirección con, su álbum de 1986, The Color of Spring, adoptando un enfoque más improvisado utilizando guitarra, pianos y órganos para iniciar. El género más tarde conocido como, post-rock. Su trabajo influyó en aclamadas bandas como los ingleses Radiohead y el islandés. Sigur Ross, pero la técnica de improvisación dificultó las giras y el grupo se separó en 1991 tras tensiones con, su sello, Talk Talk, experimentó un leve resurgimiento en Estados Unidos en 2003 después de que la banda pop rock californiana No Doubt hiciera una versión de It's My Life, nacido el 4 de enero de 1955 en Tottenham, Inglaterra, Hollis. Lanzó un álbum solista homónimo en 1998, pero luego casi desapareció del ojo del público, Rip Mark Hollis, escribió Anthony Costello. Quien se identificó en las redes sociales como su primo, maravilloso esposo y padre, hombre fascinante y de principios. Se retiró del negocio de la música hace 20 años, pero es un ícono musical indefinible, dijo. La banda británica de Post Punk Dead expresó en su cuenta de Twitter que Hollis estaba, detrás de algunos de los mejores álbumes de los años 80 y principios de los 90, también le rindieron tributo los dobes, líderes de charts musicales en Reino Unido. Con un tuit, adiós, Mark Hollis, te debemos mucho, no puedo exagerar sobre la influencia que tuviste sobre nosotros tres, como músicos y como banda.